Ahora con la visita del gobernador, con autoridades, con la gente, los colegios, contentos, la verdad. ¿Se vuelve algo especial cada ciudad que visitan? No, siempre es muy lindo recorrer toda Argentina, recorrer, llevarnos el afecto de la gente, la verdad que es muy importante el recibimiento. Acá de Paraná nos vamos a llevar seguramente un recuerdo inolvidable para cada torneo que estemos representando Argentina. ¿Y ahora se van afuera? Estamos viajando ahora a finales de octubre a Tokio, a Japón, a la vuelta de lo que fue la Copa Tango, ahora jugando allá un desafío con el equipo japonés. La verdad que es muy importante en lo que es la preparación a Tokio 2020. Bueno, contame, ¿qué se siente? Llegan y la gente enloquece con ustedes. Bueno, gracias a Dios. Por suerte, cada vez que viajamos siempre la gente nos trata bien, nos demuestra su cariño, su afecto. Y nada, contento por eso de que haya gente acá presenciando lo que nosotros sabemos hacer. Hablábamos con Damián recién, alguien que es un referente para nosotros, ciego y que también juega al fútbol. ¿Qué es lo que se intenta transmitir desde su presencia acá y sobre todo la representación argentina? El orgullo de defender una camiseta tan fuerte como es la de la Argentina. Y la gente que piensa a veces, muchas veces piensa que los ciegos no podemos hacer este tipo de actividades. Y bueno, eso, transmitir eso, ¿no? Que nosotros los ciegos podemos y que nos integramos a la sociedad de una forma normal. La verdad que fue un laburo de dos meses de gestación que por suerte llega a su fin con la exhibición de los murciélagos y una concentración de dos días porque ahora a fin de mes están viajando a Japón a jugar un torneo internacional. Así que la verdad que está buenísimo que vengan acá y que muestren lo que saben hacer. ¿Vale la demostración? Porque es un fútbol adaptado que sorprende, sobre todo. Y lo que tiene, digamos, son muy pocas reglas diferentes al fútbol sala convencional. Hay que hablar todo el tiempo para evitar golpes. La única gente que ve es el arquero, porque son los partidos que terminan 115, 114, digamos. Y atrás de cada arco hay una persona que dirige a los atacantes para decirle cuándo patear, si tienen marca, no tienen marca. Pero la verdad que cuando lo vean se van a sorprender que es un fútbol muy rápido. Y la idea es que, digamos, acá ahora es mostrar un poco el tema deporte, que siempre se puede, que no importa la discapacidad que uno tenga, uno siempre puede encontrar algún deporte que jugar y con quién sociabilizar y con quién conocer gente nueva. Algunos lo hacen en forma competitiva, otros lo hacen en forma recreativa, pero siempre está bueno que la gente se mueva, digamos. ¡Gracias!